Tengan ustedes muy buenos días queridos estudiantes. Hoy, una vez más, nos encontramos en clase de geografía y estudiaremos la geopolítica boliviana. Primer punto, generalidades. Segundo punto, estrategias de integración. Y tercer punto, Bolivia en actualidad. Vamos a continuar con la explicación. 3.1 Generalidades. Posición geopolítica de Bolivia. Muchos de nosotros ya sabemos que Bolivia es un país situada en la zona central de Sudamérica. Como por ejemplo en este gráfico, observamos que Bolivia se encuentra en el centro de Sudamérica. La línea de meridiano de Greenwich. En relación de esta línea, Bolivia se encuentra inclinada en el hemisferio occidental. Bolivia geográficamente también participa en todos los factores geográficos de Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Bolivia cuenta con todos sus factores geográficos. ¿No? Como el clima es de lieve, están los ríos, etcétera, que ayudan en el crecimiento de nuestro país. Objetivos geopolíticos de Bolivia. ¿Cuáles son? El primero, el incremento poblacional. La explotación de los recursos naturales. Tres, políticas de industrialización. Cuatro, integración nacional. Cinco, reintegración marítima. Y seis, generar una conciencia nacional. En este gráfico, claramente observamos que Bolivia es un país muy rica en recursos naturales que tienen que ser explotadas y luego exportadas. Política del poblamiento. La población es un elemento fundamental de un país. Tanto que a nivel nacional, la proyección, según el Instituto Nacional de Estadística, lo ubica Bolivia, con una población de 10.825.000 habitantes. Aproximadamente, ¿no? Con una tasa de crecimiento de 8%. Esto con relación al registro de censo de población y vivienda del año 2012, entre hombres y mujeres. En este gráfico, claramente observamos que en Bolivia, el departamento más poblado es Santa Cruz. Ahí está. Observamos acá. Seguidamente por el departamento de La Paz y departamento de Cochabamba. No nos olvidamos de este dato importante también, ¿no? Según el censo 2012, la Ciudad del Alto también creció en población. Seguimos. Por ejemplo, en este gráfico también observamos, ¿no? Claramente cómo va subiendo el crecimiento poblacional en los últimos años en nuestro país. Explotación nacional de los recursos naturales. Bolivia, que en el gráfico observamos, es un país muy rica en recursos naturales, ¿no? Para ser un país de desarrollo o para ser un país de potencia, Bolivia deberá aprovechar la explotación de sus recursos naturales. Y no solo explotación, sino también exportar los mismos. Actualmente, la base económica en Bolivia es la explotación de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, la potencial hidrocarburífero en Bolivia es una base fundamental en la economía. 3.2. Estrategia de integración. ¿Cuál es el objetivo geopolítico? Impulsar a Bolivia a convertirse en el centro de distribución entre el Océano Pacífico y el Atlántico. En el gráfico observamos, ahí está el Océano Pacífico y en esta parte está el Océano Atlántico. Entonces, para concretar los corredores bioceánicos, tenemos los siguientes. El primer corredor de 2.100 kilómetros, Tambo Quemado, Patacamaya, Cochabamba, Santa Cruz y Puerto Suárez. Segundo corredor de 740 kilómetros, Desaguadero, La Paz, Potosí y Bermejo. Tercer corredor de 726 kilómetros, Trinidad, Santa Cruz y Yacuiba. Y el cuarto corredor de 850 kilómetros, Desaguadero, La Paz y Guayamerica. En este gráfico observamos, por ejemplo, ahí está, ¿no? Lo que es el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es el corredor bioceánico que tenemos que aprovechar para poder integrar, ¿no? Es una estrategia de integración. Seguidamente, hablamos de reintegración marítica. Bolivia tiene un objetivo geopolítico, que es la reintegración marítima. El enclaustramiento geográfico de Bolivia se aísla del resto de los países del mundo y le reduce en el crecimiento o en el desarrollo económico. Bolivia es un país que tiene una extensión muy extensa, ¿no? Bolivia nació con una extensión muy amplia, pero debido al abandono de nuestras fronteras nos arrebataron el litoral boliviano, Antofagasta, que fue tomado en menos de una hora, ¿no? Nos quitaron nuestros territorios y nuestros países vecinos. Por ejemplo, observamos en el gráfico, ahí es donde nosotros hemos perdido lo que es Tocopilla, Calama, Cobija, Mejillones, Caracoles y Antofagasta, que nos permitía la salida al Océano Pacífico y aprovechar para poder exportar nuestros productos. Nosotros, como bolivianos, en la actualidad, debemos tener en mente la obtención de este objetivo geopolítico, ¿cuál es? Es recuperar la reintegración marítima, que es lo más importante, queridos estudiantes. La política de industrialización. Los gobernadores deberán tener una política de industrialización. Bolivia, para encontrar las vías de crecimiento económico y desarrollo de la... y la erradicación de la pobreza, deberá analizar y fortalecer la política industrial. En Bolivia, sabemos que en Bolivia existen las pequeñas empresas, las medianas empresas y las empresas grandes. El gobierno tiene que apoyar a estas pequeñas empresas para convertirse en una empresa mediana y luego convertirse en una empresa grande. Entonces, así producir productos nacionales y consumirlo nuestro, y luego exportar a otros países que ayudarán en el crecimiento económico de nuestro país. 3.3. Bolivia en actualidad. Generar conciencia nacional. Nosotros como bolivianos debemos saber de quiénes somos nosotros, qué queremos y a dónde vamos, alimentando la parte espiritual y el amor a la patria. Debemos atacar a estos problemas fundamentales, como por ejemplo, vamos a observar. Tenemos 1. La economía insuficiente. Bolivia es un país que no tiene una economía suficiente para cualquier conflicto que se pueda producir. ¿Verdad? La explotación de la materia prima. ¿No? Por ejemplo, en la explotación de la materia prima, aquí observamos, por ejemplo, en el gráfico, esta es una materia prima, la quino. No solo debemos explotar esta materia prima, sino que después de explotar tenemos que industrializar, producir un producto y luego exportar a otros países este producto. Y de esa manera ayudar económicamente a nuestro país. Entonces, es muy importante, ¿no? La explotación de nuestros recursos naturales y de la materia prima. Población pequeña. No tenemos tal vez un crecimiento mayor en la población. Fronteras abandonadas. Usted tiene conocimiento, querido estudiante. Hemos estudiado de la geopolítica. Nos habla de las fronteras vivas. Pero en este caso, en nuestro país, muchas de nuestras fronteras están abandonadas. Y fácilmente ingresan productos internacionales. ¿Verdad? Y nosotros no consumimos lo nuestro, sino consumimos esos productos. El ausentismo del civismo o patriotismo. Eso se ve en la realidad, queridos estudiantes. Nosotros a veces ya nos respetamos. Ya nos respetamos a los símbolos patrios. Ya no amamos a nuestra patria. ¿Verdad? Hemos olvidado el civismo. Entonces, nosotros tenemos que mejorar, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, acá observamos, por ejemplo, queridos estudiantes. Ahí está, por ejemplo, una de las fronteras abandonadas. De esa manera a veces se ve, ¿no? Y fácilmente ingresan los extranjeros. Y aquí también, ¿no? Incentivar al civismo. Queridos estudiantes, con este tema queremos llegar, queremos generar, fortalecer la conciencia nacional. Valorar nuestros recursos naturales. ¿Verdad? Valorar a nuestra patria. El civismo es más importante. El país está en nuestras manos. Nosotros podemos ayudar para que nuestro país llegue a ese grado de ser un país potencia y de desarrollo. Queridos, espero que este tema, este pequeño resumen, les haya realmente fortalecido. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo geopolítico es determinar, permitir la integración nacional, regional y continental. ¿Qué contribuye a qué? La transformación de las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Muy bien, queridos estudiantes, con esto terminamos la clase y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.